Lo importante es una visita de Ana, una amiga de toda la vida. Hoy, gracias a Dios, diputada de la Nación, en este trabajo que estamos haciendo en conjunto para tener con Modoro Rivadavia este contacto de abrir puertas en el Gobierno Nacional y sin duda que Ana va a ser un factor importantísimo en esta gestión. Así que, nada, vamos a hacer un trabajo en conjunto, vamos a trabajar con las ideas, con las comisiones que está Ana, que son comisiones importantes, una de ellas, la más importante, es el presupuesto de Nación, es importante que esté Ana en esa comisión, en todo lo que se refiere a acción social. Así que este vínculo que lo mantenemos diariamente, pero bueno, ahora hay que mantenerlo institucionalmente, en cada visita nuestra a Buenos Aires sin duda vamos a tener mucho diálogo y tratar de darle mucho impetu a esta gestión. Ponernos primero en conocimiento con toda la necesidad que ya nosotros a través de los medios nacionales conocemos la problemática, conozco porque vivo en la ciudad, apoyar a nuestro intendente, a nuestro gobernador, pero nuestra localidad tiene que ser saneada y tenemos que rever, que también estábamos hablando con la intendente, todos esos contratos modelos, como recién dijo, de 20 años, a ver qué ítem favorece a los empleados y qué ítem favorece a los bolsillos propios de intereses que nosotros no nos tenemos en conocimiento. Sería importantísimo poder ya pedir esos contratos y verlos para poder trabajarlos a nivel nacional. Nacional y también hay que trabajar con los legisladores provinciales porque tienen que tener una cobertura. Bien dijo el periodista recién, vienen, llenan los bolsillos y se van. Claro que sí, y en el medio quedan los empleados. Yo veo la lucha de los ex-ipefianos. Es una lucha que la tienen de hace muchos años, la hemos trabajado todo en conjunto, la hemos sufrido todo con ellos y bueno, tenemos que trabajar y ponernos con una mirada a poder redistribuir nuestras riquezas. Estábamos comentando a Carlitos que voy a trabajar en presupuesto porque a nuestra provincia le viene el 1% a nuestra riqueza. Entonces me parece que hay que empezar a pelear ya otro número. Bueno, acá tiene una legisladora que va a levantar la mano si realmente favorece al pueblo. Gracias.